Señora Graciela, le explico, seguramente en este ratito se lo explicó el doctor Burlando, el doctor Améndola, esto nosotros ya la hemos escuchado atentamente en su declaración, esto es simplemente que usted nos diga unas palabras que ya no tengan que ver con los hechos sobre lo que usted habló, sobre la causa, sobre la prueba, sino algo que quiera decirnos antes de que finalice el debate, de que le demos la palabra a la contraparte que es la defensa y los imputados que tienen la última palabra. Bueno, buenos días para todos. La verdad que nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo cómo él defendía a la gente, pero nunca pensé estar presenciando el asesinato de mi hijo. Me costó muchísimo estar en este lugar que cargamos la valija para venir en este pueblo de Dolores, porque nunca me atreví a mirar los videos. Y acá lo vi reiterada veces y miles de veces, digamos, como palabra. Me costó horrores ver la forma como asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano, implorando piedad, mientras le seguía dando patadas tras patadas. Y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí, porque yo daría la vida por mi hijo. Un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad, porque antes de irse yo le decía a mi hijo, cuídate mucho, Fer. Cuando hay pelea, trata de huir, trata de buscar a alguien para que te ayude. Y siempre me decía, no creo en la maldad. Yo solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad para nada. Solo deseo justicia y muchas gracias. Gracias a usted, señora. Tomen asiento. Muchas gracias.